Dicen que a mi edad no puede ser que el amor se ha escrito para el hombre y la mujer Dígame entonces que es lo que es lo que yo siento cuando yo me pongo a ver Esos ojitos como los oceros y esa figura que es un monumento y ese cabello que cae tan largo como una cascada que va a caer los cielos y me preguntan que es esto que siento y me analizan hoy mis sentimientos yo les diría que es amor bonito que es amor sincero que es amor del bueno yo a mi madre quiero Dicen que el amor se redone pero yo lo admito yo amo a esa mujer y si en otra vida he de volver he de volver pido yo en su vientre ahí volver a nacer Esos ojitos como los oceros y esa figura que es un monumento y ese cabello que cae tan largo como una cascada que va a caer el cielo si me preguntan que es esto que siento y me analizan hoy mis sentimientos yo les diría que es amor bonito que es amor sincero que es amor del bueno que es amor del bueno a mi madre quiero oh no es amor bonito oh no es amor, sincero oh no oh no Felicia de las Madres Felicia de las Madres Felicia de las Madres